Hola, mi nombre es José Lozano Viriato, en las redes. Aprovechando que ya me han preguntado varias veces acerca de la impresión a través de servicios online de impresión, bajo demanda de los ficheros PDF, y aprovechando que los precios de los PDF de material cada vez son más bajos y que hay numerosas ofertas en muchas páginas web de juegos de rol en PDF, la gente no conoce estos servicios de impresión online y voy a intentar deciros cómo imprimo yo los libros que me compro a través de una de las plataformas más conocidas y cómo hay que maquetar correctamente el libro que vamos a subir. Lo primero que me preguntan es si es un método difícil. Yo diría que no es difícil, pero hay que tener cuidado con ciertas cosas que se hacen con el fichero original. Cada fichero PDF es un mundo y te puede suponer un reto, depende de los problemas que tenga el fichero. Pero yo creo que el 90% de los ficheros maquetados que podéis comprar por ahí están bien publicados y no vais a tener problemas. Y con el tutorial que os voy a mostrar ahora vais a tener suficiente para lidiar con ellos. Estoy en la página de Patreon, bueno ya sabes que esto es una página de mecenazgo, de una editorial llamada Stigian Fox que más que una editorial son un grupo de amigos que se dedican a crear material para la llamada de Chulo, Cazulo, como lo queráis llamar. Estos tipos saltaron a la fama porque le dieron un premio ENI hace dos años creo, por un compañero de aventuras llamada The Things We Leave Behind y que tenía un libro secundario gratuito que permitía enlazarlas en forma de campaña y esta aventura fue muy premiada y le gustó mucho a la gente. También son conocidos por crear una ambientación llamada Hudson & Brand que es una especie de agencia de detectives. Tienen publicadas varias cosas, casi todo ha tenido muy buenas críticas y bueno, se dieron el salto al micromecenazgo en el cual tú pagas una cantidad mensual y te dan un libro PDF. Tampoco quiero hacer demasiada publicidad porque estos tampoco me pagan. Pero bueno, el pasado mes, julio, perdón, en mayo, sacaron una aventura que se llamaba The Unbornable Likeness algo así como apariencia insoportable y que fue bastante mediocre, bajo mi punto de vista fue bastante mediocre y la historia está en que el mes pasado nos tenían en mayo, nos tenían que haber dado esta aventura que se llama The Dark Forest pero dijeron que por problemas de agenda que no habían llegado a tiempo con The Dark Forest y nos daban la de junio que era esta que os he comentado que era bastante mediocre. A mí la de junio me ha parecido una aventura de relleno que sacaron de la manga que la tendrían por ahí como descarte y nos la endosaron en mayo para salir al paso y esta ya tiene mejor pinta, se llama The Dark Forest, tiene mejor pinta, es un PDF de 74 páginas algo mejor maquetado, no es que la maqueta me chifle y por lo que he leído en los foros, claro, los ingleses se coscan más que yo y que tiene bastantes, bueno bastantes, tiene algunos fallos que tienen que corregir fallos de corrección bueno, en fin, aquí tenemos The Dark Forest, bueno, en fin, salió ayer y este es el que voy a utilizar para subir a Lulú y ver cómo se hace todo el proceso bueno, guardo el archivo ya lo he bajado The Dark Forest, lo voy a meter en el escritorio ahí está bueno, ya tengo aquí The Dark Forest y vamos a utilizar esta plataforma que se llama Lulú Express que es una plataforma alternativa a Lulú pero que es totalmente distinta la gente conoce Lulú, esta no la conoce tanta gente Lulú es muy barata, Lulú Express es igualmente barata y la diferencia está en que los libros a color en Lulú Express están bastante más baratos que en Lulú normal y además Lulú Express es menos pejiguera a la hora de manejar archivos PDF cualquiera que haya manejado Lulú sabrá que los ficheros dan muchísimos problemas a la hora de subirlos cada vez te da un fallo distinto y es muy complicado solucionarlo al final uno se siente tentado por tirar por la vía del medio que es remaquetar el libro pero eso implica bajar la calidad bastante lo cual a mí no me gusta demasiado bueno, vamos a echar un vistazo al fichero a ver lo que tiene bueno, The Dark Forest fijaos, esta es la maquetación que tiene bueno, es correcta, no está mal tampoco es que sea una maravilla pero bueno bien hay dos fallos por los cuales no puede ser que Lulú te rechace un fichero el primero es porque no sean todas las hojas del mismo tamaño eso no es habitual pero sí que me he encontrado algún fichero que no tiene las hojas del mismo tamaño entonces en ese caso tendréis que volverlo a tendréis que extraer las páginas incorrectas y redimensionarlas no es el caso de este fichero que parece que todas son iguales ¿vale? y la otra una opción más o menos habitual es que las fontes no estén no estén incrustadas en el fichero PDF ¿qué quiere decir esto? los ficheros PDF lo maravilloso que tienen es que independientemente del dispositivo en el que estés reproduciendo el el archivo va a tener la misma imagen en cualquier sistema operativo en cualquier sistema operativo en cualquier ordenador en el que lo reproduzcas y esto se consigue pues una de las maneras en las que consigue es incrustando todas las fontes que vais a utilizar es decir si el autor de este PDF ha utilizado una fuente que es muy desconocida pero que la tiene el solo y que es de pago si yo no la tengo instalada en el ordenador no veré correctamente esos caracteres pero si la incrustas en el PDF sí que la voy a ver sin ningún problema para comprobar si las si las fuentes están incrustadas podéis ir a fichero propiedades y aquí en fuentes veis todas las que están incrustadas como habéis podido observar estoy utilizando Adobe Acrobat Pro porque es de los editores de PDF es el mejor y el que más opciones te da sobre todo en manejo avanzado de ficheros PDF probablemente todo lo que voy a hacer hoy se puede hacer con cualquier otra herramienta gratuita pero yo me fío más del Adobe Acrobat que de cualquier otra o sea que voy a utilizar este fijaos en todos los en todas las fuentes que estoy utilizando veis que pone subconjunto incrustado subconjunto incrustado bueno pues si voy mirando todas las fuentes mirad tengo la fuente Georgia que no está incrustada a ver encrustado 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 vale y trebuchet ¿veis? hay dos fuentes que no están bien incrustadas Georgia y trebuchet y si yo subo el fichero tal cual está a Lulu me va a decir que las fuentes no están incrustadas así que por lo tanto no puedo imprimir que por favor las incruste lo puedo hacer yo incrustar las fuentes y es lo que voy a hacer ahora tenemos dos posibilidades que las fuentes sean fuentes normales que tú tengas instalada tu ordenador y que no estén que no sean privativas es decir que sean libres en este caso tanto Georgia como trebuchet son fuentes estándar que voy a tener instaladas instaladas en mi ordenador o sea que no voy a tener problema en ese caso yo las puedo incrustar utilizando el Acrobat Pro pero puede darse el caso de que la fuente que falte sea una fuente privativa y que además tú no tengas instalada en tu ordenador ¿qué hacer? lo más sencillo es decirle al editor que vuelva a generar el fichero PDF incrustando las fuentes porque es lo que tiene que hacer o sea me refiero que el PDF está mal generado tiene un error no tiene las fuentes incrustadas y si no os va si no tenéis fe en que el editor vaya a incrustar las fuentes o os vaya a hacer caso por cualquier otra razón pues lo podéis hacer vosotros mismos hay esto ya forma parte es trabajo de ingeniería es buscar la fuente apropiada e incrustarla si es que la encontráis si es privativa habrá que pagar por ella o también hay otra opción hay algún hay algún programita que os permite cambiar fuentes y casi todas las fuentes casi todas las fuentes de pago tienen su equivalente gratuito entonces lo que se puede hacer es reemplazar una fuente por otra con lo cual os va a cambiar os puede cambiar parte del texto tenéis que tener cuidado e incrustar la nueva que habéis sustituido y que es gratuita pero bueno eso es un problema avanzado si tenéis dudas de cómo hacerlo pues puedo hacer otro vídeo pero vamos yo creo que ese es un problema demasiado específico que no creo que encontréis muchas veces bueno hemos visto que faltan tres fuentes y vamos a incrustarlas bien aquí está a la derecha aparecen las las barras herramientas o las diferentes opciones que tiene Acrobat una de ellas es optimizar si le ponéis optimice ya os aparece la opción que vamos a utilizar que es el Preflight que estos son ajustes que se hacen para resolver problemas o ajustar problemas dentro de un fichero PDF si yo le pincho a Preflight pues aquí me aparece un menú en el cual puedo seleccionar qué ajuste quiero realizar sobre el fichero de los tres cuadros de arriba seleccionése la de la derecha y fijaos aquí en Document ya nos aparece incrustar fuentes incrustar fuentes que falten le damos a Fix y vale aquí ya tenemos nuestro ficherito con las fuentes incrustadas vale ahora que no termine me dirá supongo me dirá que ha incrustado tres fuentes porque como he dicho antes no tiene problemas porque son fuentes del sistema que tenéis instalado todos en vuestros equipos y no vais a tener problemas con ellas bueno fijaos incrustando tres fuentes ausentes Georgia Georgia Italia y Trebuchet son las que yo había visto bueno pues no hay ningún problema bien ya tengo las fuentes incrustadas vale mi fichero ya está uff que error más raro mi fichero ya está disponible para ser disponible ya está ya está con las fuentes incrustadas para ser imprimido en Lulu tenéis que ver la manera en la que se suben los ficheros a Lulu lo primero que vamos a hacer es ver que formato tiene este fichero y para ello nos vamos a una página con contenido como por ejemplo esta de aquí vamos a propiedades y fijaos tengo el acrobat en inglés para que me muestre los datos en pulgadas que es lo que va a utilizar el programa y veis que el formato es 8,50 por 11 8,50 de ancho y 11 de alto este documento es 8,50 por 11 vale por lo primero que tenemos que hacer es ir a Lulu y en donde pone nuestros productos ver los formatos que acepta acepta 6,9 8,50 por 11 vale aquí está este es el que nosotros necesitamos 8,50 por 11 vale uno en principio puede pensar que si nosotros queremos imprimir un libro que es 8,50 por 11 en un formato que es 8,50 por 11 no vamos a tener que hacer nada pues no vamos a tener que hacer alguna modificación para conseguir que el libro quede bien formateado podemos cambiar el formato también es decir si yo mi pdf de 8,50 por 11 lo quiero pasar de 5,50 a 8,50 no tengo ningún problema pero hay que tener en cuenta dos cosas primero yo mantendría el aspecto la relación de aspecto del ancho por alto siempre ¿por qué? porque si tú cambias el tamaño de un pdf y le cambias la relación del ancho por alto puede ser que las letras se te estiren o se te encojan dependiendo de lo que hagas por eso para que el aspecto del fichero final y que de las letras sea el mismo con el que se hizo el documento pdf yo recomendaría siempre todos los cambios de tamaño hacerlos siguiendo el mismo ratio de aspecto del fichero original para no digamos para no estirar o encoger las letras lo cual luego a la vista produce un efecto extraño y molesto ¿no? Segundo conservando la relación de aspecto del fichero original no cambiar drásticamente el formato es decir si un fichero ha sido diseñado para 8,5 por 11 que es el US Letter no lo paséis a por ejemplo este de aquí ¿por qué? estás porque 1,5 lo que estás haciendo es bajándole a un 75% del original entonces si lo bajas a un 75% del original probablemente las letras que fueron diseñadas para 1,4 al pasarlas a 1,5 se te vean demasiado pequeñas y cuando lo imprimas te va a dar la sensación de que eso está muy la fuente es demasiado pequeña para el formato que tú querías crear entonces a la hora de decidir el formato que vais a utilizar primero utilizar el formato que más cerca esté para vuestro tamaño original y siempre rescalar conservando la relación de aspecto original del fichero en este caso no tenemos ningún problema porque la que vamos a utilizar es exactamente el mismo que nosotros tenemos en nuestro fichero original en Lulu Express es bastante sencillo crear un objeto perdón crear un proyecto si le pincháis aquí bueno pues lo único que tenéis que hacer es ponerle un título yo lo voy a llamar esto se llama Dark Forest ¿no? sí es Dark Forest vale y fijaos os pide fichero interior y más abajo la cubierta Lulu lo que necesita es que por un lado le demos la portada bueno no la portada la cubierta entera en la cubierta tenemos la portada la última página la parte de atrás donde aparece el resumen y tal y el lomo eso es la cubierta la página principal la última y el lomo de en medio y luego por otro lado los ficheros anteriores entonces lo primero que tenemos que hacer al coger un fichero PDF es separar las partes de la cubierta del resto bueno pues en en Acrobat esto es muy fácil y se puede hacer esto sí que se puede hacer con cualquier programa y lo de incrustar fuentes también se puede hacer con cualquier programa le damos a organizar páginas bien de Dark Forest extraigo bien aquí tengo la portada ahora bueno la portada la parte frontal realmente no es la portada eso digamos que la parte interior y finalmente la última parte vale el fichero original lo único que he hecho es meterle a las fuentes lo cierro y ya no hago nada más con él este por conveniencia lo voy a llamar uno este lo voy a llamar dos y este de aquí me voy a llamar tres vale con la parte de delante y la parte de atrás lo que voy a hacer es exportar los ficheros export a un formato imagen porque luego los voy a componer bueno pues export to imagen png aseguraos de que en settings 300 pixel points que esta es una resolución más de lo que necesitamos pero bueno utilizo esa y listo en el escritorio lo guardo vale ya tenemos uno cierro a tres lo mismo png vale ya tengo el otro tres y yo voy a trabajar sobre este fichero vale voy a poner organización de páginas para que veamos como es el formato aquí tengo el fichero entero fijaos que tiene 72 páginas y ahora aquí tenemos que tenemos que fijarnos en dos cosas primero que las páginas físicas del libro correspondan a las del pdf o mejor dicho que no haya un desfase entre páginas pares en pares esto que quiere decir bueno pues fijaos aquí no tenemos ningún problema esta página no está numerada esta página sí que está numerada veis que tiene un 3 ahí arriba y esta tiene un 4 fijaos que el 3 la página número 3 es la 2 de mi fichero pdf y como os he dicho no puede haber un desfase entre la página del libro impar y la página del pdf para esto lo tenemos ¿por qué no puede haber un desfase? pues porque la manera de imprimir es yo imprimo esta por una cara y esta por el reverso por una cara por el reverso por una cara por el reverso por una cara por el reverso fijaos en un libro que siempre las páginas impares van a la derecha y las páginas pares a la izquierda y además fijaos que si yo abro la página número 4 que corresponde a la página número 5 esto es esto está simulando la coordinación del libro viejo y esto es la parte de fuera del libro y esto es la parte que va con el lomo por lo tanto esto debería ir en la parte de la derecha o sea esta página número 5 debería ir en la parte de la derecha sin embargo a ser la página 4 del pdf si lo imprimiese tal cual iría en la segunda página por la parte de atrás entonces esto me quedaría por el lado del lomo por así decirlo y sin embargo esto es el marco exterior o sea esto debería ir en una página impar entonces ahora tenemos dos opciones sabiendo que yo tengo mal la paginación esta es la 3 esta me da igual donde vaya porque no tiene número no está pero me da la esto me da a mí en el ojo que debería ser la página según abre ese libro la primera a la derecha o sea que debería ser una impar o sea esta está bien y esta debería volver a ser impar porque es la 3 debería ser impar o sea aquí en medio uy uy le doy la vuelta ¿no? ahora aquí en medio debería haber una página que fijaos yo lo puedo hacer con insertar página en blanco después de la primera ¿veis? así ya estaría solucionado esta sería la primera página la parte de la vuelta estaría en blanco y luego ya tendría la página 3 que es realmente la 3 ¿ves? ahora la 3 es la 3 ya tendría solucionado el problema pero según está este fichero fijaos que puedo hacer las dos últimas páginas son de son de publicidad ahora mismo lo que podría hacer es directamente ¿ves? esto es coming very soon to quick starter estas me las podría cargar o directamente aprovechar esta para que sea la parte de atrás de la primera página ¿veis esto? yo coño esta foto mola como al fin y al cabo me van a cobrar igual por meter una página en blanco que una con una foto molona pues llego y esta me la subo para arriba teniendo poco paciencia vale me la subo aquí y esta de aquí me la cargo ya no me hace falta ya fijaos esta es la página principal según abrís el libro a la derecha esta es la página de atrás y esta es la 3 que realmente tiene que ser la 3 y al final me sale esta que es una página impar la 71 y esta por detrás esta la podemos quitar o poner en página en blanco o dejar ahí la publicidad de los chicos de Steve & Fox la segunda cosa esto es la primera la primera parte que las páginas físicas pares e impares correspondan con las páginas del pdf pares e impares y la segunda es que al final tengas un número par de páginas porque al fin y al cabo imprimes por un lado por otro por un lado por otro pero siempre tiene que ser múltiples de dos yo tengo aquí 72 páginas pues después de haber movido esta página aquí arriba ya tengo el fichero preparado para hacer las modificaciones que yo estime pertinente pues ya está vale una vez que yo tengo el fichero preparado lo primero que vamos a tener que hacer es rescalar el fichero ¿por qué? como os he dicho antes no debería hacerlo porque tengo un fichero 8,5 por 11 que es exactamente lo que me pide Lulu Express pero hay un yo no soy experto en imprenta pero Lulu lo que hace es crear un área alrededor del fichero que tú subas que se llama el área de recorte o si es el área de recorte ¿qué quiere decir? que cuando tú subes un fichero 8,5 por 11 Lulu lo que hace es ponerte un área alrededor de tu fichero PDF es decir te lo transforma y te pone un marco alrededor y ese marco es de 0,125 pulgadas a la derecha a la izquierda arriba y abajo con lo cual se incrementa 0,25 pulgadas el ancho y 0,25 pulgadas el alto es decir el libro que finalmente maneja Lulu es de 8,75 por 11,25 ¿por qué lo hace así? porque primero imprime y luego recorta imprime tu fichero de 11,75 y luego recorta 0,25 pulgadas a cada lado ¿qué pasa? nosotros podríamos dejar que Lulu subiese o que Lulu hiciese el recorte el solo o sea yo ahora lo doy a upload subo mi fichero y no voy a tener ningún problema de hecho yo creo que si lo subo Lulu me va a decir que ha añadido el sangrado digo perdón el área de recorte el solito pero esto nos puede causar un problema después de haber estado contactando un par de veces con el servicio técnico de Lulu al final la impresión que me ha dado a mí o lo que he entendido yo del lenguaje técnico que utilizaban estos chavales es que el área de recorte de la guillotina que utilicen ellos a la hora de hacer será un proceso automático la guillotina tiene una variabilidad que no es controlable es decir si tú tienes un fichero de 8,25 de ancho al cual has sumado un área de recorte de 0,25 tú al final tienes que dar el corte justo en el punto en el cual termina tu pdf y empieza el marco blanco que te han metido ellos ¿qué problema hay? que como el corte tiene una cierta variabilidad ese corte lo puede dar más hacia la derecha o más hacia la izquierda si lo das más hacia la izquierda no tienes problemas te recorta un poquitín de imagen o de fichero pdf pero no se nota pero si te corta hacia la derecha hacia lo blanco al final lo que vas a tener es un fichero con un molesto marco blanco alrededor de la página y eso es mogollón de molesto de verlo en los ficheros impresos la recomendación que me dieron desde el servicio técnico de Lulu es que si yo quería evitar que ese marco apareciese ya digo por la variabilidad que tienen las máquinas de corte o los sistemas de corte automatizados de Lulu lo que tenía que hacer es ampliar mi área 0.25 más Lulu va a detectar que yo ya tengo área de de sangrado y y y así claro si yo he ampliado de 8.25 a 8.75 el corte me lo va a dar en una parte que fijo que pertenece al fichero original estamos hablando de al final de 3 milímetros no vas a tener ningún problema a no ser que tengas un espacio de contexto muy a la esquina en el que se tenga que ver que eso no suele ser habitual de ninguna de las maneras pero así te evitas tener los marcos blancos alrededor bueno ha subido el fichero aquí a ver si me dice algo del no mira no me ha dicho nada bueno no me ha dicho nada pues yo creo que antes sí que te advertía de que le metían un 0.25 por cada lado bueno da igual en definitiva yo tengo que conseguir que este fichero que es 8.50 por 11 se me convierta en 8.75 por 11.25 esto como lo hacemos pues rescalando y aquí es donde viene la parte delicada claro evidentemente un fichero pdf no es no es algo sencillo o sea me refiero que un fichero pdf está hecho de objetos que los cuales se van incrustando unos encima de otros al lado a la derecha a la izquierda entonces un rescalado implica todos los objetos que están dentro de la página entonces por eso dependiendo del del software que utilicéis vais a tener mejores resultados o peores yo con acrobat no he tenido ningún problema no he tenido ningún problema pero en la práctica lo que mejores resultados me ha dado a mí es el rescalado por porcentaje es decir yo le aplico un porcentaje un factor de escalado a esto y si el porcentaje es mayor de 100 pues me lo incrementará y si es menos de 100 me lo decrementará y siempre el escalado lo tenemos que hacer sobre el alto nunca sobre el ancho ¿por qué? porque cuando yo rescale quiero rescalar de 11 a 11,25 independientemente del valor que se me quede este de aquí ¿por qué? porque en el ancho yo puedo trabajar más adelante es decir yo en el ancho puedo recortar o ampliar esta parte de aquí o esta parte de aquí sin ningún problema pero en el alto y el ancho perdón en el alto en la parte de arriba y la parte de abajo no puedo hacer variaciones para ajustarlo al formato final ya veréis que cuando cuando rescale y ajuste ya veréis que fácil es hacerlo en los dos lados y que no me supondría y que en la parte de arriba o en la parte de abajo no sería tan fácil bien lo que he dicho es que voy a utilizar un porcentaje de rescalado bueno pues cogemos la calculadora yo quiero rescalar 11,25 lo divido por 11 y esto me da este numerito que me he copiado en el blog de notas esto es un tanto por uno lo paso a tan porcentaje y ya está el 11,25 es un 102,2727272727 del 11 este es el numerito que yo necesitaré vale ¿cómo se hace el rescalao? pues muy fácil antes estuvimos ya en las opciones de pre-flight bueno pues de nuevo ponemos optimice le damos a pre-flight y aquí en las opciones de pre-flight lo que vamos a hacer es utilizar el rescalado al porcentaje que es un es un ajuste que no tenéis en vuestro en vuestro acrobat y que tenéis que crear yo me lo voy a cargar ahora mismo delete FISAP ¿veis? ya no está y ahora voy a crear uno nuevo una vez que lo creéis por primera vez ya no lo tenéis necesitáis volver a crear obviamente lo voy a llamar re-escalado a porcentaje categoría páginas tipo escale escale pages y aquí me dice este FISAP ¿qué va a hacer? pues re-escalar las páginas a este porcentaje si yo aquí pongo el porcentaje directamente 102 me lo va a hacer pero claro lo interesante de esto es que cada vez que yo re-escale me pida ese porcentaje porque unas veces tendré un libro de 11 otra vez tendré un libro de 10,75 otra vez tendré un libro de 10,5 y claro el porcentaje va a variar entonces para que esto sea una variable y me la pida cada vez que re-escale y no un número fijo pues lo doy aquí lo doy a nueva variable y en nueva variable me va a aparecer sort-edge bueno ahí está sort-edge me aparece el 1 porque ya la tenía creada que es esto de aquí y en long-edge lo mismo nueva variable me aparecería long-edge 1 porque ya tengo creada la vosotros no vais a tener creada ninguna long-edge bueno pues aquí lo que me dice es que el sort-edge es una variable llamada sort-edge y que tiene un valor predeterminado de 100 y el long-edge pues tiene una variable que se llama long-edge borde largo o borde corto y que está predeterminado al 100% unidades porcentaje y bueno esto ajustar desde el inicio y añadir espacios en blanco vale ya lo tenemos re-escalado ok ahora ya lo tenemos en páginas re-escalado al 30% le damos a fixed y voilà veis aquí una variable sort-edge el 100% por defecto pego lo tenía en el portapapeles al 102% le damos a ok y este lo vamos a llamar 2R porque está re-escalado ok bien aquí ya re-escalado bueno con estas variables long-edge borde largo borde corto en fin cierro vale ahora este fichero me debería tener de alto estamos re-escalando por alto 11.25 ya está 11.25 vale pues ahora solo me falta tener ancho 9.75 veis que tengo 8.69 por lo tanto me faltan 0.06 pulgadas para llegar al tamaño que yo quiero bien como os dije antes en este en estos en estos en estos ficheros pdf podemos a la hora de imprimirlo podemos trabajar sin ningún problema con el ancho ¿por qué? porque fijaos la manera que se imprime es esto es una página impar esta debería ser ahora me estoy dando cuenta que esta debería ser una página par porque tiene el lomo aquí lo que pasa es que no me mola que en esta primera página que aparecen los créditos aparte en la parte de atrás o sea que la primera página que vea es a la vampiriza esta y luego por la parte de atrás ya vea los créditos que es como ellos lo han maquetado ¿veis? esta es la parte del lomo que debería estar en la página en la parte izquierda o sea en la parte de atrás de una página no sé si ustedes están dando cuenta de lo que estoy diciendo o sea que esta en teoría es la página 2 y que está destinada a ir detrás de la portada según se bueno pues ya queda a vuestro criterio o sea esta es una opción y la que yo había hecho otra o sea quedaría esta la página principal esta la parte de atrás la de la derecha la de la izquierda bueno vamos a dejar como lo querían los como lo querían hacer los creadores ¿vale? vale como os decía aquí podemos hacer modificaciones en el ancho y en el alto ¿y cómo? pues nos vamos a vamos a vamos a a echar mano del hecho de que esta parte de aquí va al lomo esta de aquí esta es una página impar para la izquierda esto de aquí es el lomo y esto de aquí también es el lomo entonces como de ancho mide 8,69 si yo aquí incremento 0,06 esto es una parte blanca que va a ir justo en las en la parte en la que se abre el libro y no se va a ver estamos hablando de 0,06 pulgadas que para que os hagáis una idea eso son un milímetro y medio entonces aquí podría añadir un cachín de de cuadro blanco porque como va dentro de donde está el pegamento pues al abrirlo no lo vais a ver siempre hay ahí una parte que se pierde y por el contrario si yo tuviese que recortar pues fijaos en este caso podría recortar de esta parte de aquí de esta parte de aquí ¿por qué? porque es un cacho de libro entonces yo aunque recortase esto pues no se iba a notar demasiado pero en este caso como tengo que incrementar el tamaño porque es 8,69 tengo que incrementar a 8,75 lo voy a hacer de la parte interior pero claro en las páginas impares como esta de aquí ese espacio está a este lado a la izquierda pero en las páginas pares está a la derecha entonces lo que voy a hacer es añadir un cuadro en blanco a la izquierda en las páginas impares y a la derecha en las páginas pares para eso se hace con print production me parece que se llama bueno buscamos print print production aquí está y aquí hay una opción que se llama set page boxes le damos que todas las páginas y aquí veis que podemos hacerlo diferente para las páginas pares o impares bueno pues primero para las pares le decimos tamaño final 8,75 11,25 le quitamos el centrado no queremos que nos lo centre sino que nos ponga 0,06 que junto con los los 8,69 que yo tenía ya me va a dar 8,75 que es lo que quiero al final ok salvando 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 vale fijaos no sé si ve ¿veis? ¿veis? el cuadrito blanco y si le doy a propiedades ya tengo 8,75 por 11,25 que es justo lo que yo quería vale me falta la otra parte todas las páginas ahora las pares y 8,75 11,25 y esta vez le pongo 0 ¿por qué? porque digo mi libro original va en la posición 0 lo pongo hasta aquí y como tiene que poner como tiene que tener 8,75 el resto lo rellena de blanco o sea que ya el blanco lo pone a la derecha en el otro caso le puse 0,06 por lo tanto le he dicho a partir del punto 0,06 empieza mi pdf entonces el cuadro blanco lo pone a la izquierda y ahora lo pone a la derecha si yo le pongo 0 ahora las páginas se me parecen ok vale a ver este lado tiene el cuadro blanco por ahí y el siguiente debería tenerlo el mismo tamaño fijaos en la parte de la izquierda que está en el mismo sitio este lado lo tiene este lado aquí e insisto estas marcas en blanco van del lado donde va a ir esta es una página impar y está par impar en la parte de la derecha y esta va a ir por el lado contrario o sea este lado corresponde a este y es la parte blanca que va a ir donde el pegamento y que no vais a tener problemas a la hora de imprimirlo vale pues ya tenemos tanto las pares como las impares con el tamaño 8,65 x 1,25 vale vamos a salvarlo como 2R y con el sangrado 2RB ok vale pues ya tenemos el fichero listo para subir y ahora en teoría si subimos este 2RB había subido el anterior le doy a reemplazar 2RB me tiene que decir vale me había desconectado le vuelvo a dar digo que me había desbloqueado de desautenticado de la página entonces no me subía el fichero ahora supongo ah ya está procesando entonces ahora me tendrá que aunque sea de 8,75 o sea de 8,75 por 11,25 me tiene que poner aquí en trim size 8,5 por 11,25 eso que quiere decir que el programa habrá detectado que yo tengo una una realidad de recorte de 0,25 y no tendré problemas subiendo validando como digo este proceso en Lulu era horrible cuando se ponía a validar un fichero PDF le encontraba unos problemas que no eran ni medio normales era bastante desesperante en fin a ver si termina de validar ya está the US letter que es lo que nosotros queríamos 85 por 11 72 páginas ahora es cuando tenemos que empezar a configurar el libro lo queremos en color en blanco este es el tamaño crema que yo creo que le queda bastante mal y aquí tenemos tres tipos de encuadernación esta es una encuadernación de tapa blanda tipo rústica en espiral y tapa dura y luego el acabado de la cubierta si es brillante o mate vale precio final del libro 72 páginas en color 4,64 unos 4 euros más o menos vale ahora vamos a ver qué hacemos con la con la cubierta bueno para la cubierta necesitamos realizarla con una plantilla que nos proveen ellos le damos a descargar plantilla y lo abrimos directamente vale aquí está nos dice las partes importantes área de sangrado para determinar el sitio en el cual se realiza el corte 0,125 es exactamente lo que hemos visto hasta ahora 0,25 otra cosa es tamaño total del documento muy importante y el tamaño de las páginas 8,25 por 11 21,59 por 27,94 ahora la portada la podéis crear como queráis yo la manera más sencilla es que la manera más sencilla que me supone a mí es utilizar powerpoint yo llego en powerpoint presentación en blanco lo primero que hago es en diseño personalizo tamaño de la dispositiva personalizar y le pongo el tamaño total del documento tengo 44,3792 y ancho 28,5 7,5 vale le quito todo esto que no lo necesito para nada y y ahora bueno pues le insertamos formas ¿qué necesitamos? necesitamos tres cosas necesitamos la parte de atrás la parte de adelante y la parte del lomo vale pues esto ya es ingeniería power de presentaciones o sea que la portada tiene que ser de tamaño a ver dónde está ahí está alto la portada tiene que ser 27,94 cambiamos el alto y cambiamos el ancho 21,59 y aquí una cosa muy importante ¿en qué posición? pues si tenemos un blitz área de 0,3175 pues esto está bastante claro 0,3175 en la esquina superior en la esquina en la posición vertical 0,3175 vamos que esto no tiene ningún misterio fijaos ya está hemos dejado hemos dejado el blitz ahí de 0,125 o sea 0,3175 milímetros para arriba para abajo y el tamaño es justo el tamaño de la portada esta la voy a me la voy a cargar porque así la copio y la pego y ya tiene el mismo tamaño esto es para el lomo como tiene el mismo alto lo pongo ahí y aquí lo único que cambia es el ancho a ver ¿dónde está el ancho? aquí el ancho es el ancho del lomo lo tengo aquí el ancho del lomo es spine area y es de 0,5643 pues el ancho es 0,56 ¿qué he dicho? 0,5643 pues ya está aquí tengo mi lomo que tiene que ir pegado a portada y por último me queda la parte de delante que tiene que ir justo aquí ahí está si todo ha salido bien aquí habrá un 0,3 que creo que por ahí andará esto lo podéis hacer más exacto calculando exactamente las posiciones de la parte delante la parte de atrás y el lomo pero bueno así un poco rápido bueno vale y aquí lo único que tenéis que hacer es relleno de forma desde una imagen desde un archivo escritorio esta es la parte de atrás chupado imagen desde un archivo la parte de delante ya tenéis la portada y aquí metemos texto y le llamamos de dark forest y aquí otra cosilla que podemos hacer es a ver si se puede girar 90 a la izquierda ahí está giramos 90 a la izquierda para que me quede en alto veis ya tengo dark forest el fondo no me gusta así me gusta así el tamaño me gusta un poco más ti 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 veis dark forest vale ya veis lo he editado en un momentín no guardo porque porque tengo aquí hecha la portada que he hecho hace un rato bueno le he puesto el número del el número de stock de 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 dark forest y aquí le he puesto el logo de 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 el logo de 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 vale una vez que tengo esto acrobat y lo paso acrobat bueno un problema que podéis tener aquí es que un problema que podéis tener aquí es que el cuando lo paséis a word especialmente si utilizáis impresoras virtuales os lo rescale a el tamaño que vosotros le decís en imprimir o sea le decís imprimir a una cuatro claro pues el tamaño original que es el que yo me he preocupado de tener en el pdf digo perdón en el en el powerpoint no va a ser el mismo o sea yo lo que quiero es que me respete el tamaño original por eso hay una opción en la mayoría de las impresoras que es elegir el tamaño de papel en función del fichero original bueno propiedades estos son 1747 por 11,25 este 11,25 nos suena como tiene el mismo blitz que los ficheros interiores pues el alto tiene que ser 11 del fichero original más 25 del blitz y esto tiene que coincidir con lo que viene en mi cover template 17,47 del documento total 17,47 por 11,25 es el tamaño total o sea que el pdf está perfecto y no nos debería de dar ningún problema dar forest portada que es el que acabo de crear le vamos a abrir y a ver si reacciona o se nos ha vuelto a desloguear por inactividad en lo que he tardado en crear la portada vale sí dar forest normalice ti, 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 ti file interior file vale ¿veis? este es el libro final fijaos el tamaño de trim de la portada vale ahora me diréis ¿por qué no se hace lo mismo en la portada que en el resto de ficheros? pues porque en las portadas yo nunca he tenido problemas o sea con el punto de corte nunca he tenido problemas en las portadas solo lo he tenido con el interior pero por seguridad podríais hacer lo mismo en lugar de dejar el área de sangrado extender la imagen ¿veis? aquí llego extiendo la imagen y así me aseguro de que no voy a tener ningún problema tampoco con la portada cuando recorten así y aquí lo mismo bueno pues estiráis esta a la parte de arriba y ya está así ¿vale? bueno aquí es que he hecho trampas aquí tengo un fondo por debajo negro bueno nuevamente tengo esto lo estiráis se estira hacia abajo así no tendría problemas potenciales pero ya digo que yo aquí nunca he tenido problemas ahora vamos a ver la parte de dentro ¿veis? esta es la página principal fijaos como va a quedar el libro nada más abrirlo va a aparecer la propaganda esta o la publicidad esta de Aspirations y luego va a aparecer los créditos a la izquierda pero esta es la manera en la que ellos han querido hacerlo ¿veis? ¿veis la parte de recorte? o sea es imposible que ahora tenga un borde blanco porque el recorte lo he generado yo a propósito que lo haga dentro de los márgenes y la parte de recorte nunca os va a causar problemas y veis que la parte de dentro tengo ese marco blanco que yo he creado pero que no se va a utilizar porque el corte lo va a dar antes de llegar a ese bueno el corte aparece en negro ¿veis? el trim este el sitio por donde va a cortar aparece aquí y ya está bueno pues por cuatro brillos os imprimís un libro de 72 páginas a todo color los costes son más o menos de esta de esta escala el otro día creo que vi uno de 12 dólares de 172 páginas o sea que más o menos es mira ha echado de la página por inactividad esto caro el navegador empieza a sobrecargarse no sé por qué funciona mejor en Chrome estoy utilizando Firefox pero funciona mejor en Chrome y bueno en fin no se me ha ido el trabajo a la mierda yo lo tengo aquí mis proyectos seguro por cuatro euros pues tenéis impreso vuestro libro de Dark Forest que como digo tiene buena pinta tengo que leerla la he recibido ayer a última hora en formato PDF el PDF este pues me ha costado tres dólares o algo así bueno soy miembro estoy dentro del Paetron y me mandan cada mes una aventura distinta o sea que pago mensualmente y ya tengo aventuras de la llamada de contenido adulto lo pone aquí Formature Gamers para jugadores adultos que bueno las etiquetas pues eso las etiquetas son las etiquetas en la aventura anterior desde luego contenido adulto había cero y ya está espero que os haya servido de ayuda esta es desde mi punto de vista la mejor manera de enviar e imprimir cosas a LULU es utilizar LULU Express porque es menos pejera que LULU y los precios como podéis ver son bastante contenidos o sea estos son cuatro euros por tener un libro es bastante bastante contenido pues nada un saludo a todos los compis del canal de Fantasy Grounds Spain y del de Circle of Rilez como coño se diga para el cual va este tutorial un saludo y nos vemos un saludo y nos vemos un saludo y nos vemos